Vámonos rápidamente a Los Ángeles, reapareció Ricky Martin con todo. A un día de haber superado el escándalo por la acusación de acoso y violencia doméstica de su propio sobrino, Ricky Martin reapareció en los escenarios visiblemente conmovido y así lo hizo saber al público que lo ovacionó en todo momento durante las dos presentaciones que ofreció en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California el viernes y sábado acompañado por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad bajo la dirección del colombiano Gustavo Dudamel. Thank you so much. Thank you so much for allowing this to happen. Are you ready to have a good time? Because that's all I came here for. We're going to go back in time. We're going to be romantic at times. We're going to have some energy at times. All I want is for you to forget all your issues tonight and just focus on the love and light and let's just have a good time. Are you ready to Los Ángeles? Yes or no? Are you ready? I'm kind of deaf tonight. I'm going to have to ask you one more time. Are you ready to Los Ángeles? Have a good time. Thank you. Let's do this. Maestro, when you're ready. Y tal como lo prometió, Ricky desbordó energía en cada una de sus interpretaciones. E hizo gala de su sangre boricua al mostrar algunos de sus mejores pasos en los temas más festivos. Mientras que me vuelvo loco, tengo rechadita de la bomba, está cosa linda, cosa mora. Súper, 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 súper. Sin duda alguna, lo vivido en las últimas semanas tambaleó la estabilidad familiar y emocional de Ricky, pero logró superar esta batalla y brindó poco más de una hora de show. Al finalizar, nuestras cámaras pudieron captar por unos instantes a los hijos mayores del cantante, Mateo y Valentino, quienes acompañaron en una noche tan especial a su papá. En redes sociales, Ricky refrendó lo que le ha significado su aparición en los escenarios en medio de una época tan convulsa en su vida. El artista escribió, Dos actuaciones que nunca olvidaré, llenas de pasión, nostalgia y un sentimiento crudo que me empuja a seguir haciendo lo que más me gusta. Ya puedo sentir que hay un antes y un después. Veamos lo que nos espera, un día a la vez. A todos en la audiencia, muchas gracias por la energía que me dieron. Me llenó como un combustible para cohetes. Para Ventaneando, con información de Mariana Gagliardi. Es grande, definitivamente es enorme este niño. Fíjate qué oportuno, un día después de que resolvió ese horrible asunto que ha de haber pasado en los peores momentos de las dos semanas últimas, aparecer en este grandioso, fantástico. Le interesa que debes tener para plantarte y no sentir todo el peso de que estuvo tu reputación en juego. Claro, claro. Pero lo viste, no. ¿Cuántos famosos no han sido traicionados y atacados por sus propios familiares? Y no han podido sacarla adelante. Como en el caso de Alejandra Guzmán, por ejemplo. Pero aquí además verlo con una sinfónica, está impresionante. Y además bajo la batuta de Dudamel, no hombre, es un fuera de serie, Gustavo. Qué emoción con esto. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.